Este es el vídeo que se ha estado haciendo viral las últimas semanas. Aviso, no tiene censura y la verdad es que es bastante duro de ver. En él se puede ver a dos soldados ucranianos defendiendo ellos solos una posición frente al ataque de numerosos soldados rusos. En el vídeo se puede apreciar cómo intentan rodearles y ellos se defienden lanzando numerosas granadas y utilizando diferentes armas hasta quedarse sin munición. He hecho una pequeña investigación y al final ambos salieron con vida. El que lleva la cámara se llama Ruslan Zubarev, de apenas 21 años de edad. y condecorado por sus actos de este día con la medalla de oro. El otro soldado que parece estar en shock desconozco su nombre, pero sí ha averiguado que fue su primer día en combate. Esta es la cruda realidad de la que parece que ya no se habla y a la que por desgracia nos hemos acostumbrado.